y hola que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya saben el viernes y bueno hoy vamos a hablar sobre el calcio en los geckos leopardo perdón si escucho un poco de eco nada mas que aqui esta un poco cerrado donde estoy y como pueden ver aqui esta el gecko hembra ahi esta hola y aqui estan los calcios como pueden ver aqui esta el suplemento de calcio mas vitamina D3 ahi pueden ver la D3 para reptiles y anfibios y aqui como pueden ver suplemento de calcio mas minerales para reptiles y anfibios como pueden ver los dos 48 pesos 48 pesos y es los mismos gramos creo en efecto son los mismos gramos y bueno pues la diferencia de cada uno de estos dos es que este este calcio calcio nada mas con minerales es el que vamos a usar para ponerselo ahi como pueden ver a ver si enfoca ahi esta para ponerselo ahi al gecko para que el gecko pueda tranquilamente cuando el quiera un poco tomar lamer mas que nada el calcio cuando el quiera cuando el se la antoje y el calcio D3 que es este como pueden ver ahi esta es el que vamos a usar para rociarlo de vez en cuando yo recomiendo dos veces por semana al alimento vivo como pueden ver aqui estan los tenebrios y bueno cual va a ser la diferencia que este calcio se lo tenemos que cambiar cada que le pongamos bueno le cambiemos el terrario yo recomiendo que le pongan un poco nuevo no que se lo cambien todo completo pero que si le pongan un poco mas nuevo y este que esta aqui se lo vamos a poner cada dos veces a la semana para rociar el alimento vivo este esto le va a ser muy muy bien para que el desarrolle muy bien sus sus huesos mas que nada y bueno ahora vamos a hablar sobre la deficiencia de no poner calcio bueno como pueden ver ya saben muchas personas sobre la enfermedad del emo que bueno le da muy sigo a los hijos leopardos que no comen calcio que bueno mas que nada es porque se les se desarrollan mal sus huesos vaya porque porque no le damos este tipo de calcios como ya saben la vitamina D3 para los que no sepan lo toman la mayoría de reptiles para mas que nada cuando estan tomando el sol como las iguanas verdes toman la vitamina D3 cuando estan tomando el sol pero ya saben que los hijos leopardos son crepusculares entonces nunca van a tomar sol entonces es malo entonces por eso le damos vitamina D3 para que asimile por asi decirlo lo que pasaria si estuviera en su hábitat natural y que no necesite tomar el sol con la vitamina D3 lo que vamos a hacer y lo que va a pasar es que va a crecer muy bien sanamente los musculos se le van a desarrollar y va a poder absorber las mismas vitaminas que absorberia en su hábitat natural solo que en su hábitat natural la absorberia de lamiendo piedras y de insectos que comen como ya saben alla tienen un buffet mas grande de insectos y bueno el calcio normal ya saben es para los huesos como cualquier otro reptil que tambien esto lo lamen de algunas rocas que es muy bueno para ellos asi que nada gracias por el video bye